¡Hey, muy buenas noches! Aquí es un kit en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo de Mercado Cartonil de la colección de Bestock. Hablar de ella, ya salió este fin de semana pasado, ya ha habido muchísima, muchísima gente que ha abierto el producto. También estamos de que han pasado ya un par de semanitas desde que salieron los starters. Por cierto, subimos un vídeo hace una semana y media, si no recuerdo mal, recomendando por dónde empezar con el tema de los starters. Y justamente hablamos de los precios de los starters, así que ya os dije, creo que los starters iban a bajar de precio. Hoy los veremos, así ha sido también, ¿vale? Digamos que esta semana ha llegado muchísimo stock de starters a muchas tiendas, que era lo que se preveía, al final se había retrasado todo y lo normal, o al menos era lo que todos esperábamos, es que una vez llegaran esos starters que faltaban por llegar, pues que bajaran los precios de ellos, ¿no? Porque la verdad es que hemos visto precios bastante absurdos, o sea, yo he llegado a ver, creo que 40 euros el starter de Dofi. O sea, para montarte un mazo de Dofi tienes que gastar 80 euros de base para comprarte los starters, o sea, una auténtica locura. No sé si alguno de vosotros lo habéis caído en ellos, pero que no, ¿vale? Y bueno, lo de siempre, ¿no? Al final, pensar con la cabeza y con cuidado con qué compras a hacer, reservar con tiempo, sobre todo, ¿vale? Si sabéis que X producto os gusta, queréis, ya sabéis que en el canal os suelo avisar con las cosas con tiempo, ¿vale? Cuando sale la anuncia en Japón, pues ya os estoy diciendo, pues se va a salir esto en Japón tal tiempo y a nosotros nos va a llegar en tal tiempo. Bueno, si ya veis que ese producto os llama muchísima atención, pues yo por lo general siempre suelo recomendaros de que lo reservéis con tiempo, porque así os lleváis un buen precio, porque por lo general a reserva con tiempo los precios no son precios especulativos, ¿vale? Por desgracia cuando sale el juego las cosas se disparan. Bueno, aunque en el caso de DBs, que es lo que vamos a hablar hoy, de momento la cosa pinta bien, de momento la cosa pinta bien. Estamos en Car Market, como siempre, lo primero de todo que vemos siempre en Car Market es tema de tendencias y las mejores gangas. De las mejores gangas hoy no vamos a hablar, tendremos vídeo Mercado Cartonil durante el mes, no os preocupéis, hablando pues de lo que debería haber hablado el mes pasado, que al final no tuve tiempo y no lo pude grabar. Pero bueno, este mes volveremos con la idea de volver con los mercados cartoniles generales, ¿vale? Hablar un poquito de cartas de coleccionismo, booster box y demás. Ya sabéis que si queréis este tipo de vídeos y os gustan este tipo de vídeos, pues no olvidéis dejar vuestro like, que no cuesta nada, y comentar abajo pues cositas, ¿no? Si os apetece preguntarme alguna cosilla, pues tenéis abajo la caja de comentarios. Y si no estás suscrito al canal, pues también lo que te suscribas, ¿vale? Pero lo dicho, el like, que no cuesta nada. Así que bueno, vamos con el tema. Vemos que lo que más se está vendiendo ahora mismo en Car Market a salida de The Best, y era algo que veíamos a la lengua es clarísimamente el starter de Dofi, es un deckazo. Tenéis vídeo deck profile en el canal, un deck profile con una lista de Dofi muy agresiva. Se puede jugar otro tipo de lista que subiré más adelante, ¿vale? Pero que eso, que hay diferentes builds, ¿vale? De Dofi, está la agresiva totalmente de ir como un loco, que esa ya va a tener su vida en el canal. Y está luego la otra, que es un poco más controlera de bajar bichos y generar recursos en mano, ¿vale? Que esa es la que estoy testeando últimamente, que está bastante bien, y posiblemente es la que se mantenga en el meta, sobre todo en el P09, porque es la que está funcionando, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya habla de subir en el canal. Luego tenéis que Geekomoria, clarísimamente, la mejor carta de negro, la mejor carta del juego, la que me habéis dicho muchísimos, que si aún no habéis visto el vídeo de qué cartas banear, que salían muchos nakamas, os recomiendo que os paséis, porque es un vídeo que creo que ha quedado muy divertido. Pues mucha gente decía, VanMoria, pues bueno, Moria clarísimamente, bestseller. Hemos pasado de ser una carta de 16 euros a ser una carta de 6 cuando se anunció en The Best, y a la salida de The Best está a un eurillo. O sea, hay nakamas de mi comunidad que están cambiando Geekomoria por una botellita de agua en la tienda. O sea, es muy bestia. Entonces, pues eso. Luego tenemos Kuzan, también súper barato, muy curioso. Al final esta es una carta bastante tocha de negro, pues aquí lo tenemos a un eurillo. Borsalino lo mismo, el starter de Luffy para 14, luego lo veremos, ¿vale? Y bueno, las demás cartas, pues bueno, el kit, Barba Blanca, Jinbei si que se mantiene. Al final, pues con todo el Doffy, pues Jinbei tenía que subir. Y bueno, vamos con los bestsellers. Aquí los tenemos, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo que estábamos hablando. ¿No? Jinbei, Barba Blanca, Hiyori, Nami, Katakuri. El Katakuri, una locura el Katakuri. Una locura los precios del Katakuri. Hemos pasado de ser una carta, de ser una carta que estaba por unos 30 eurillos, 40 eurillos, a que ahora la puedes conseguir perfectamente por unos 6-8 euros. Diría que la más barata en España son 7,25 euros. O sea, y es una cartaza. Si estás jugando amarillo, yo al menos te recomiendo que te compres el playset. Porque es una carta amarilla que siempre aparece en las listas, ¿vale? En OP9 se va a ver. Por ejemplo, si vas a jugar Katakuri, por ejemplo, pues esta secreta tiene que estar en el mazo. Pero luego hay varios mazos amarillos que aprovechan muy bien el Katakuri. Por ejemplo, si quieres probar Queen, Katakuri se juega en Queen. Entonces, no me parece mala carta. Seguramente a futuro la podamos llegar a ver más veces. Así que a 6-7 eurillos yo me lo pensaba. Luego tenemos más cositas, como por ejemplo, los Jodions han bajado una barbaridad. Luego lo veremos, ¿eh? Pero, uff. La carta que sí está cara clarísimamente es Perona, que está por unos 3 eurillos. Jack posiblemente empiece a subir, ¿vale? O sea, yo Jack me lo plantearía muy fuertemente, Nakamas, muy fuertemente. Porque está por los 3, 4 eurillos. Pero porque ahora mismo hay mucha cantidad. Pero si sigue en OP9 siendo fuerte negro, ¿vale? Que también va a estarlo. Si luego en OP10 volvemos a estar otra vez fuerte con negro. Al final esta carta se va a ir alejando su colección a las siguientes colecciones. Y empezará a subir de precio como pasó con Jinbei. Jinbei, ¿vale? Estaba a un euro hace 4 meses. O sea, en el último mercado cartonil, Jinbei estaba a un euro. Estaba a un euro, dos euros. Llevamos un montón de tiempo recomendándolo. O sea, al menos yo y Versus, en nuestros mercados cartoniles, hemos recomendado Jinbei una auténtica barbaridad. Que, por cierto, aprovecho este pequeño momento del vídeo, que se lo dije que lo haría. Versus, ¿puedes parar de subir vídeos cada puto día? Y subir el mercado cartonil unos días antes que yo. O sea, dame un poco de margen, tío. Dame tregua. Nada, un poco de coña entre los dos. Estábamos ayer comentando el tema y nos estaba riendo. Tenía que hacerlo. Y pues nada, pues lo he dicho. Tanto besos como yo, que ya veis que estamos últimamente haciendo cositas juntos y demás. Con todo el tema de Crossgill. Que, por cierto, tenéis abajo todos los canales de los amigos de Crossgill. Pasaros a conocerlos. Tenemos Kyo, Triven, Holistic. Tenemos también a Chainers. A Husky. Silvers. O sea, pasaros abajo. Los tenéis a todos. Y bueno, ya una vez hecho el spam de mis amigos. Pues bueno, seguimos con el mercado. Lo he dicho. O sea, Jinbei lleva un montón de tiempo. Lo dijimos. Ha empezado a subir a 5, 6, 7 euros. Está bastante carillo. Si quieres jugar, Dofi, necesitas por 4 de esta carta. Sí, ha habido mucho material en Market. Pero claramente la gente, como sabe que hay una demanda alta, no creo que baje mucho la carta. Posiblemente suba un poquito más. En el caso de Jack, ahora mismo hay muchísima, muchísima carta de Jack en el Market. Y está por 3, 4 eurillos. Yo, sinceramente, si vas a jugar a Futuro Negro, me lo pensaba. ¿De acuerdo? Así que dale un pensamiento. Y bueno, sin ya seguir con cosas que no sean de The Best, vamos con el tema de The Best. Tenemos que en The Best, ¿vale? Porque aquí teníamos las cartas más populares. Pudding y demás. Tenemos que en The Best las cartas clarísimamente más caras son las mangas que han salido en esta colección. Recordad que hay Godpack en The Best y por lo menos, al menos, parece que sale bastante. No tengo que decir más. O sea, ya veis que, a ver, no ha salido en plan 200 Godpacks, pero tampoco es que hayan salido pocos. Y aquí está la gente que quiere venderlos, que habrá gente que le ha tocado y se han quedado las cartas. Y aquí solo estamos también hablando de Europa. Seguramente en Latinoamérica habrán salido, amigos latinoamericanos, decidme en los comentarios. Y seguro que de América, si hay alguno que me está viendo de América, también de América clarísimamente también ha salido un montón porque ahí se abre una auténtica locura. Así que, bueno, aquí lo tenemos. También hay que decir que, por ejemplo, el Luffy, ese Luffy, si lo comparamos con el Luffy de la propia colección, sigue habiendo diferencia. Pero, ojo, cuidado, y esto lo hablaremos en el próximo mercado cartonil general, ha hecho que bajen los precios. Han hecho que bajen los precios, ¿vale? Y no esperaba que bajasen tanto las mangas. No esperaba que bajasen tanto las mangas. Fijaros que Shanks, Shanks está ahora mismo por 550, 600 euros, la de Best, ¿vale? Si nos vamos a la de Shanks de Romance Down, ¿vale? Fijaros. O sea, hay alguien que la vende. Ah, está en China, en mi caso. En inglés, vale, bueno. Yo me quedo flipando y he dicho, fijaos. No, no, no hay que fijarse. 600 euros. O sea, si no recuerdo mal, estaba por unos 900 euros. Si quizás alguna se habrá vendida 600, 700. Que yo creo que ha sido más una japonesa y una de otro idioma, ¿vale? Pero que no entiendo por qué lo tienen aquí. Si tienen su apartado, imagino que Karmarket la habrá puesto hace poco. Porque aquí está, en japonés. Ah, pero es la de Best. Vale, vale, no he dicho nada. ¿De acuerdo? Estará por aquí, ¿no? Sí, aquí está. La tienen aquí. Entonces, no entiendo. No entiendo por qué no la ponen aquí. Bueno, cosas que a gente a veces no hace mucho caso. Y bueno, luego tenemos que la manga de Nami está por unos 320 euros, 400. Yo creo que la Nami va a seguir bajando. Pensad que sale en el Godpack y también sale ella sola en los sobres. El resto de mangas solo sale en el Godpack. Pero es que ella sí que sale en sobre individual. O sea, puede salir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos doble rate de salida para Nami. Te puede salir en Godpack, clarísimamente, ¿no? Y te puede salir en un sobre si tienes la suerte, la divina suerte de que te toquen a mí, ¿vale? Yo no he tenido la suerte de que me toquen a mí, la verdad. Cosas como son. Ojalá algún día me toque una manga. También no he podido catar ninguna. Pero bueno, aquí la tenemos. Nami, yo creo que va a bajar un poquito más. Posiblemente se coloque por los 280 euros. Fijaros que mira, por aquí, 290, 300. Si dejamos que avance la semana, ya hay 82 en el market. Muy posiblemente baje un poquito más. Luego tenemos que los dones dorados, ¿vale? El más caro es el de Zoro, el de Lou y el de Luchi, ¿vale? Sobre todo con mucha diferencia entre el don de Zoro, porque es uno de los que es más diferente del resto. A ver si un día os puedo enseñar el Zoro, ni que sea un short. Porque es que el don dorado de Zoro es increíble. O sea, es una auténtica locura, Nakamas. Es una pasada. Y posiblemente el don de Zoro, ¿vale? Por salida y demás. Pensad que solo salen 2 dones dorados por case, ¿vale? Los cases son de 10 cajas. Pues, bueno, está por 100, 150. Muy posiblemente se mantenga a estos precios y yo creo que irá a la alta. ¿Vale? Justamente el don de Zoro. El don de Lou posiblemente se mantenga por los 60-70. No creo que suba, ¿vale? Porque ahora mismo digamos que Lou no es un deck. O al menos no es un personaje que crea que al tiempo ahora mismo vaya a subir, ¿vale? Y Luchi podría darse la alta, ¿vale? Porque sí que es un deck que se juega mucho y muchísima gente se querrá pimpear el deck. Así que yo creo que habrá en un momento que bajarán estos precios un poquito y luego de repente pegarán la subida. Ya se verá, pero si tuviese que apostar algo por estos 3 dones, pasaría eso, ¿vale? El resto pues han ido bajando clarísimamente. Al final van saliendo, son los menos queridos, ¿vale? Y al final pues bueno, van bajando los precios, ¿vale? Uno de los que más me llamaba la atención también porque es una auténtica pasada. Es el don de, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí. Aquí está. El de Uta ya ha bajado bastante. Es muy bonito, es muy bonito. Y luego tenemos el líder Sanji que, ojo cuidado, para el raid que tiene y para los pocos que hay, está por 46 eurillos. Así que oye, ni tan mal. Vamos a hablar de los singles que hay por debajo, ¿vale? Bueno, vemos los dones dorados, van bajando, seguramente bajarán algo de más. Y ahora tenemos, ¿vale? Que me has exaltado. Y aquí están. Tenemos que Luffy y Katakuri, ¿vale? El resto las miraremos por encima de la pantalla, ¿vale? Por la pantalla de antes que se ven todas las cartas, ¿vale? Pero estas vamos a verlas bien. El Luffy, ¿vale? Que digamos que es una de las cartas que más está buscando la gente. Alternativa. Que encima se juegan pocos. Porque no se suelen jugar, o sea, no se juegan cuatro en ningún deck, te diría, ¿vale? O sea, el Red Purple, el Luffy, bueno, pero tampoco. Entonces, aquí tenemos que el Luffy, que se suelen llevar una o dos copias. Pues bueno, 35, 40. Yo creo que seguirá bajando un poquito más, por lo dicho. Porque yo creo que empezarán a salir más en el market. La gente no los acaba de comprar porque de esta carta justamente no se compra playset. Así que muy posiblemente pueda llegar a los 20, 25 euros. Y luego tenemos que de Katakuri, que aquí sí que se juega playset. Ahora mismo está bastante bajo. Está por 30, 35 euros. Me parece una carta que justamente encima tiene pocas unidades. Y que es muchísimo mejor que sus otras dos versiones, ¿vale? Porque el arte me parece brutal. Lo he tenido en mano y es una auténtica pasada. Y esta yo creo que sí. Esta subirá algo de precio. Posiblemente sea la carta individual alternativa de esta colección más cara. Así que si os lo estáis pensando, yo me lo empezaría a meditar de comprar, ¿vale? Luego, pues el resto de cartas. Fijaros, ya por debajo tenemos otros dones. Tenemos Kekomori, ya está por 28. Yamato por 24. Ojo, cuidado. El Ryuma. 20 eurillos. Me parece un cartonazo, ¿vale? No como buena, sino como arte. Me parece una carta muy bonita. El Dofi, por favor, que siga bajando. Me lo quiero comprar. Tenemos Jody Jones. Kaido. Este Kaido bajará un poquito más. Hay algunas cartas que yo creo que seguirán bajando un poquito. Porque al final el interés y la apertura de cajas, porque se van a abrir un montón. Luego veremos los precios de las cajas, ¿vale? Y la cantidad de cajas que hay ahora mismo en el market. Y yo creo que algunas cartas bajarán más de precio. Yamato bajará de precio. Claramente Ryuma al final acabará bajando de precio. Dofi algo bajará. Con el tiempo posiblemente cartas como Dofi. Low. Que son cartas que se suelen jugar por 4, ¿no? El Geekomoria. Serán las cartas que se mantengan en precio al tiempo, ¿no? Que se mantengan o que suban de precio. Porque al final la demanda será alta y la gente querrá por 4. Y por lo tanto estas cartas, a ser las más bonitas, digamos, de sus versiones. O las más chulas. Pues posiblemente se suban de precio. Igual que el Red Rock. El Red Rock al final es una carta que siempre acabas jugando en azul en XDex. Posiblemente el Red Rock ahora esté bajo de precio y con el tiempo puede llegar a subir. San Ysper Bluff pues ahora mismo está subida porque... Lo que juegas por 4 en AMI. Por lo tanto es una carta bastante buscada. Yamato es súper bonita. Me parece un precio brutalísimo. O sea, es que vamos a verlo. 12 eurillos. 14 eurillos. Próxima compra. Lo tengo clarisísimo. Y bueno, el resto de cartas pues están económicas. No están caras. La ha tomado 11 eurillos. Yo creo que estos precios posiblemente puedan llegar a bajar algo más de precio. ¿Vale? Porque pensad que estamos a nada. 4 o 5 días de la salida de DPS. ¿Vale? Salió el viernes. Por lo tanto todavía hay margen. Todavía hay margen para que puedan bajar un poco más los precios. Pero bueno. Oye, no es tan mal. Es algo que preveíamos. Lo dijimos ya en su momento. Hicimos también mercado cartonil japonés cuando salieron. Que esto lo suelo hacer cada vez que sale una colección. Lo haremos también con OP10. Y ya os lo dije. Creo que DPS cuando salga. Y lo ha hecho. Cuando salga. Hará que bajen muchos precios de cartas. Muchísimo. Mira, el Shanks alternativo. Que había gente que lo quería vender a 14, 15 euros. Está por 6 euros. O sea, por 6 euritos. Bueno, bien. De locos. A mí me salió un Momonosuke. Menos mal que me salió la secreta. La secreta del Luffy. Del Gear 5. Tenéis el vídeo unboxing en el canal. Porque si no estaría llorando. Me iba a tocar otra como esta. Por ejemplo, me toca, no sé. Me toca la Koala alternativa. Y me tiró al suelo a llorar. Pero bueno. Bien. Bastante bien los precios. Creo que como podéis ver. Mira, si seguimos avanzando. Todavía siguen habiendo cartas alternativas. Que están por debajo de los 10 euros. Y pues, no sé. Yo al menos. Creo que es motivo para celebrarlo. Creo que esta colección. Ya os lo dije. Iba a bajar los precios de las SR. Que ya habéis visto las SR. Están a precios irrisorios. Y como haría un euro. Jodío, un chavo, un euro. Kit. Creo que estaba a 2 euros. O un euro. El logo mismo. Se han bajado un montón. Los Cataclysis a 6. O sea, una locura. ¿Vale? Y pues tema de mazos preconstruidos. Bueno, no han sido diferentes. Tenemos que los decks. ¿Vale? Si yo quiero comprar, por ejemplo. Por un mazo de Dofi. Pues lo puedo perfectamente comprar. ¿Vale? Con PRB. ¿Vale? Sí que de aquí al igual. Yo no los compraba. Porque estos. Pues. A excepción de este que es profesional. Encima vienen de fuera. Por general suelo comprar de España. Por evitar envíos aún más caros. Porque hay algunos envíos que son caros. Creo que Alemania. Alguna vez me ha dicho Versus. Creo que Alemania. Tiene envío parecido al nuestro. ¿Vale? A nivel económico me refiero. Entonces bueno. Están a 20, 22 euros. Bueno. Bien. Ya no son 40 euros. ¿Entendéis? Así que guay. Y luego tenemos. Que el resto de mazos. Pues ya veis los precios. 14, 10 euros. ¿Vale? Que a ver. Que si nos metemos pasará como con el Dofi. ¿No? Que habrá alguno que no. Que sea menos. Bueno. En este caso. Pues tampoco. 15, 94. Aquí. Tenemos el Luffy. Entonces. Bien. Bien. Son buenos precios. Este mal los starters. Por aquí creo que. Si os habéis esperado. Habéis hecho bien. ¿Vale? Porque es que al final. Los precios que se estaban dando. Una semana antes de salida. Con la fecha de retraso que hubo. Que aquí lo indican. Pues no eran normales. No eran normales. Entonces. Si os habéis esperado. Habéis hecho bien. Y ahora pues podéis comprar los starters. A un precio. Normal. ¿De acuerdo? Más o menos normal. Así que. Bien. Luego. Tema de The Best. Que esto es lo importante. Claro. Estamos hablando de sus cartas. Pero ¿Qué precio tiene la caja? Bueno. Pues vemos que hay. 757. De momento en el market. Pensad que hay tiendas. Que aún. Creo que. Que les llegaba el stock. Algunas tiendas. Durante esta semana. Porque hay tiendas. Que el viernes pasado. No les llegó el material. Por lo tanto. Como todavía hay tiendas. Que les tiene que llegar el material. Creo que esta cantidad. Puede llegar a. Superarse durante esta semana. Puede llegar a subir un poquito más. Y al final. Pues bueno. Veremos si. Las cajas a 100. 110 euros. Pero si hay tanta. Tanta cantidad. De cajas. Creo. Que podrían llegar a bajar. A los 90. ¿Vale? No sé. ¿Vosotros? ¿Qué pensáis? Decidme en comentarios. ¿Qué es lo que pensáis? The Best. Yo creo que The Best. Se va a abrir muchísimo. Y por lo tanto. A nivel single. Está pasando. Lo que ya veíamos venir. Bajada de precios. Completamente. De las cartas single. Las que más me han sorprendido. Han sido las mangas. La verdad es que. Las de las mangas. No esperaba que bajasen tanto los precios. Eso sí que me han sorprendido bastante. Y me alegro. Porque oye. Si por ejemplo. Una Nami. Manga. Baja a 200 euros. Y algo. O un chopper. ¿Vale? Porque el chopper no lo hemos visto. ¿Vale? Pero. Digamos que un chopper. Me sale. A 200 euros. Y poco. Pues. ¿Qué quieres? Codía a mí. Por ejemplo. A ver. Zoro me encanta. Zoro me encanta. No sé. El precio. Por aquí no lo veo. No está puesto. Bueno. Es el único que no han puesto por aquí. Imagino que esto era de los últimos. Porque debe tener un precio parecido al Sabo. Sí. Aquí lo tenemos. Pues bueno. Sí. Han bajado los precios. De las mangas. No muchísimo. No una auténtica probabilidad. No han bajado a menos de la mitad. Pero. Ostras. Algunas se acercan a la mitad de lo que valían hace cuatro meses. Zoro se vendía a 650-700 euros. Estaba a 375. Entonces. Han bajado. Así que bueno. A nivel coleccionismo. Para el que haya pagado esas cantidades. Pues es un duro golpe. Lo siento mucho por ellos. A nivel de personitas. Que a veces no nos podemos. Bueno. A veces no. Por lo general no nos podemos permitir gastarnos esto. Pues bueno. Si baja un poquito más. Al igual te lo planteas. Vale. Yo en mi caso. Zoro no creo que me lo pille. Pero Nami. Si se acerca a los 200. Me lo podría llegar a pensar. Me lo podría llegar a pensar. Nami o Chopper. Son dos personajes. A menos de mis mogiwaras favoritos. En mi top 5 entran. Entonces. Cercano no creo. Pero oye. Me lo puedo llegar a algún día a plantearnos. Si me toca algo de lotería. Pues al igual me lo pienso. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Y bien. La verdad es que debe. Hasta el final. Nos lo ponemos a plantearnos. Y lo que esperábamos. Es una colección. Que ha hecho muy bien. A nivel. Global. ¿Vale? Porque ahora si entra a alguien. De primeras a jugar al juego. Pues tiene Starterks. Para empezar. Muy económicos. Y una base. Bastante buena. Y encima. Si quiere mejorarlos. Pues ha hecho que. Cartas que se necesitaban. En esas listas. ¿Vale? En esos colores. O justamente. En esos líderes. Han hecho que bajasen los precios. Porque tenemos los. Gecko Moria regalados. Los jodillos regalados. Los kit regalados. Los porsalinos. Y los kuzan regalados. Así que. Genial. Yo ya os digo. Que si tengo que darle una nota. A The Best. Me parece. Que tiene. Un 9. Mínimo. De notas. Sobre 10. ¿De acuerdo? Así que me parece. Una colección muy buena. A nivel artes. Es perfecta. A nivel precios. Creo que ha estado muy bien. Y creo que la vamos a disfrutar. Durante muchísimo tiempo. Y. Lo que os he estado comentando. Durante el vídeo. Mientras hacíamos el análisis. Si estáis esperando. Comprar X cartas. Durante estas. Semanitas. Y esperáis a que la gente. Acabe de abrir un poquito más. Lo que son las cajas. Posiblemente. Encontréis un muy buen precio. Durante el final. De semana. Y yo ya os digo. Yo al menos me voy a esperar. A este domingo lunes. Para si tengo que hacer. Alguna compra de cartas sueltas. Me la haría ya. A partir de ese fin de semana. Por si alguno me quiere preguntar. En comentarios. Cuando quiere comprar cartas. Ahora mismo. No es mal momento de comprar. Porque no son malos precios. Pero sigo pensando. Que al igual. Algo más. Pueden llegar a bajar. Al menos X cartas. ¿Vale? Así que. Yo este fin de semana. Creo que sería el momento. La gente va a seguir abriendo más cajas. Y los singles van a bajar. Así que nada Nakamas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Como os he comentado durante el vídeo. Dejad vuestro like. Que no cuesta nada. Si os ha gustado el vídeo. También compartid el vídeo con más de cabas. Porque así me ayudáis a que la tripulación siga creciendo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nada. Dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.